Felipe y Letizia han viajado solos a la primera visita oficial a Menorca en las vacaciones. Los reyes han visto cómo se hace queso y han sido recibidos con pancartas de la nueva Manos Limpias Concordia Real Española. La misma organización que hará de acusación popular contra Pere Aragonés por injurias en la corona paga pancartas a los menorquines. La extrema derecha cambia de nombre pero no se va nunca. La pancarta reza España os quiere, falta añadir la palabra lejos. La soledad del matrimonio real no se nota sólo por la ausencia menorquina de las dos hijas, la coja Sofía y Leonor, sino de la suegra. ¿Dónde está la reina Sofía? La octogenaria en Mariventi muere por hacer visitas culturales, las de recoger plásticos, las de devolver tortugas al mar, las de comprar pulseritas étnicas de mercadillo. Sofía escondida porque queda fea en las fotos, recuerda demasiado al proscrito Juan Carlos. ¿Dónde está Sofía? No te oigo, ¿qué diría Leticia? La madre del rey pasea sola por Mallorca como esta foto demuestra como alma en pena. Según ha revelado Juan Luis Galiacho a espejo público, Sofía cuando conoció la semana pasada que su marido huía, soltó una frase que da la razón a la exclusiva de Pilar Eire. Sofía, a ver con qué amiguita se ha ido ahora. En privado menosprecia al marido pero en público todavía luce el anillo de Prometida como una señal para todas esas pelanduscas. Yo soy la oficial. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!